por la matemática ahora sí, listo ya, cuaderno de la matemática escribimos a ver hijito lindo, en matemática estamos semana 3 anda nomás hijito, ya la fecha 18 03 24 ahora sí propósito, vamos vamos trabajando en el cuaderno de razonamiento matemático propósito resolver ejercicios a ver hijitos lindos resolver ejercicios con conjuntos iguales oh qué facilito conjuntos iguales oh qué facilito qué facilito teacher ah ya verdad no el título es somos gemelos oh qué facilito teacher somos los gemelos es la que vas a pegar aquí esa es la que vas a pegar aquí a ver a ver a ver a ver al cine mira esa la estás pegando aquí en tu cuaderno estamos bien ahí lo has pegado ahí lo has pegado sí o no y ya deja de llorar todo lo ves llorar tú cuidado mi reina no te avientes no claro pues si papito sí papito sí papito somos los gemelos ¿verdad? 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 anda nomás huele rápido anda nomás huele rápido anda nomás ¿cómo? ¿en parte bien? porque ellas me van a jalar el caballo me van a jalar el caballo bien hijitos lindos preciosos anda nomás huele rapidito anda nomás ya lleva acá 15 es más grande ya veis ya dos llévate esto y esto con cual de dos trabajas ya dos llévate a ver hijitos lindos preciosos mira mira eh ustedes en su cuadrito han tapado al número 12 así con un papelito que destapa y ese papelito que le han tapado ¿qué dice? 12 muy bien tú sí sabes ese papelito dice M menos 2 ¿sí o no? no N N N N dice N ya ya a propósito hecho para ver quién está atento N menos 2 ya otro papelito hemos tapado ya pero ese papelito se destapa para ver qué número está detrás oye esto no no tienes que taparte tienes que esconder ya bien muy bien estás escondiendo ya ese número hemos tapado con qué número 15 ya 15 con otro N menos 2 muy bien muy bien tú sí sabes hijitos lindos ya ahora 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 escúchame escúchame a ver hijitos lindos escúchame bien ahora ya ya señorita señorita jovencito por favor ayúdame por favor por favor por favor a ver aquí vamos a descubrir hey ese N menos 2 si tú destapas el papelito igual a qué es 2 hay 2 hay 2 hay 2 hay 2 ahora sí se escribe debajo por favor ahora este menos 2 lo voy a pasar al otro lado cambiando de signo ¿cómo pasaría entonces? disimulando disimulando no repito este menos 2 sumando ahora sí y si tú sumas ¿a qué es igual? a 24 ¿cómo? 14 suma hijito suma y ya encontraste la respuesta de N N así de fácil ahora en el otro que has pegado 15 destapas el papelito ¿a qué es igual? N más 2 anda nomás vuelve rápido más 2 ahora este 2 lo voy a pasar al otro lado cambiando cambiando su signo entonces ¿cómo va a pasar? menos va a ser 15 anda nomás vuelve rápido 15 menos 2 ¿y a qué es igual 15 menos 2? ¿qué? 15 menos 13 ya encontraste la respuesta de N y de M así de fácil ya copia copia en tu cuaderno muy bien papito fácil ya sí sí muy bien ya copia en tu cuaderno acá está pidiendo un gato un gato un gato está pidiendo un gato un gato que ya un gato no sé papá ya copia en copia en ya ya copia en a ver está bien está bien que nos divertamos entonces al número 10 le hemos disfrazado con 8 P menos 2 anda nomás hijita vuelve al gato una luna ahí ya voy a venir a jugar voy a venir a jugar siéntate ya a ver hijita no sé hijita no no estoy para jugar no estoy para ser el niñero ya no 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 ya a ver entonces ya para resolver aquí le decimos lo siguiente el papelito que hemos pegado es B menos 2 y será igual a qué B menos 2 será igual a qué ¿quién me dice? muy bien a 10 tú sí sabes chiquito lindo de aquí el número 8 va a pasar al otro lado sumando y entonces es B me sale 12 ay ya profesor aquí 13 igual a qué valor a ver quién me dice A es el número 2 que va a pasar está escondido el 2 que va a pasar arrestar pasa ahí ¿y cuánto le resta? 11 ya no me no me hago la pregunta chistosa dice ahora bien a ver que era famoso con una vida o tipo a ver soy famoso 12 a ver viguitos encima de este número que hemos pegado ¿qué número? 12 ¡Doce! ¡Ya! Ahora, aquí abajo vamos a hacer dos X más cuatro va a ser igual a a doce. Se disfrazó de doce. Ahora, el cuatro, te escucho, hijito. No, el cuatro es el doce. ¿No te da? Acá está, acá está. Entrégale, mire, entrégale. Entrégale, princesa. Ahí está, papito, tu cheque es de doce, de doce soles. Ya, el número cuatro va a ser al otro lado restando. Ya, restando porque cambia de signo, princesa. Cambia de signo. ¿Cuánto le resta? Ocho. Ocho, ya. Ahora, un favor, un favor, hijito lindo, precioso. Mira, yo sé que no hemos hecho todavía división, pero es fácil. Mira, escúchame. El número dos va a pasar a sacarle la mitad de ocho. Aquí sacamos la mitad de ocho. ¿Cuánto es la mitad de ocho? La respuesta es, como dijo su compañero, ¡cuatro! Ajá, esa es la respuesta. Sí, sí, sí. Voy a revisar. Ya, ya. Ahí nomás, ahí nomás. Boletín, página cuatro. Vamos a empezar a resolver en el boletín. Esto es súper, mega, archifácil. Ya. Todo se te cae. Todo se te cae, hijita. ¿Qué pasó? Se va a caer. Ya. Listo. A ver. A ver, a ver. Bien, bien, bien. Ya. Hijita, ya, ya, ya. A ver, a ver, a ver. Bien. Miren, aquí dice el conjunto C y el conjunto D son ¿qué dice? Iguales. Un ratito, a ver, voy a poner la pausa que voy a explicar el boletín. Dice el conjunto C que está aquí y el conjunto D dice son iguales. Entonces, si son iguales voy a hacer esto. Escúchame. Este número 12 lo voy a hacer igual a este número. ¿A qué número? A N menos 2. El 2 ¿cómo va a pasar? Sumando. Sumando. Muy bien. Despertó. Despertó el amigo. Entonces, pasa sumando. Entonces, si pasa sumando aquí sale K 14. El otro este M menos 2 perdón M más 2 que está aquí lo voy a hacer igual a quién? A ver, ¿quién se da cuenta? A 15. Muy bien. Tú sí sabes. A 15. 2 va a pasar a este lado restando. Entonces, yo tengo 15 menos 2. Dime, ¿a qué es igual? A 13. A 13. Muy bien. Aquí hay una pregunta. ¿Qué me pide Aiar? Me pide Aiar M más N. Anda nomás, papito. Anda nomás, vuelve rápido. No te arrodies, chiquito. ¿Por qué me estás haciendo? Yo no soy ni un santo. Ay, 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 ya. ¿Se caído? Ya, pues, va. Muy bien, hijito. M sale 13 y N sale 14. Lo que has dicho. Saldría 27, teacher. Muy bien. ¿Ves que sí sabes? Facilísimo. Lo demás estaría. Aquí me voy a quedar. Atienda. A ver. Ya, ya, ya. No. Esa es tarea, papito. Va a ser tarea. Sí, tarea va a ser. Mira, hijitos. Dice el conjunto A es igual al conjunto B. Si son iguales, o sea, que es de 6 es igual a qué número? A 2B. Ay, ah. 2 pasa al frente y hace la mitad de 6. ¿A qué es igual a la mitad de 6? La mitad de 6. Allá, me estaba hablando en inglés. 3, ahí, allá. No había entendido. Listo. Ahora, a este lado también voy a hacer que A más 4 igual a cuánto? A 5. No. No. A 30. Tú sí sabes. El 4 va a pasar al otro lado. ¿Cómo? Ah, dime, dime. Restando. Tú sí sabes. Restando. ¿Y cuánto es esa resta? Dime. Restando. Tú sí sabes. Eso aceptaría mejor. Eso aceptaría. Tarea. Ya. Ahora, hijitos linos, acá te piden cuál es la suma. O sea, vas a sumar este 26 que te ha salido más el 3 que te ha salido. ¿Cuándo? Es el arre. O 30. Suma bien, chistoso. 30. Adelante, hijitos. Es el arre, pues, no se dice, no sepo, se dice, no sabo. Trabajo. Trabajo. Trabajo.